Estaban tres perezosos hablando, y le dice uno al otro, no, yo soy muy perezoso, hermano, pero el más vago de todo el pueblo. ¿Cómo le parece que la otra vez iba yo caminando y se me cayó un billete de 100 mil pesos? Oiga, me dio esta pereza mirar para abajo, ahí lo dejé tirado y seguí caminando. No, se puso a agacharse con ese calor, no, ya seguí derecho. Y dice el otro, no, yo soy más perezoso todavía. La otra vez iba yo manejando mi carrito, y resulta que iba un carro de esos de valores y se volteó y cayeron ahí en la carretera como 100 lingotes de oro, hermano. Y yo por pereza de apagar el carro, bajarme, y montar esos lingotes bien pesados al carro, no, yo seguí derecho. Eso no viene de malas y se baja uno del carro y empieza a llover, se moja uno. No, eso es. Y dice el otro, no, yo soy más perezoso todavía. ¿Cómo le parece que me fui con la esposa mía a ver una película de comedia? Y cuando me iba a sentar ahí, en el puesto mío, alguien había dejado una puntilla, hermano, y como que me chuzó un huevo, hermano. Esa puntilla se me metió por toda la mitad del huevo, hermano. Y yo por pereza de pararme, hermano, ¡ah! Yo duré llorando toda la película. No me vayan a bloquear, manéjense bien. Sí, síganme. Comenten ahí. Y yo duré llorando toda la película. 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 Gracias.